Siempre que viajo desde la comunidad valenciana a Extremadura, al dejar atrás la localidad de Ocaña, veo a la orilla de la carretera lo que me parece una laguna seca con un manto blanco que me llama la curiosidad. Esta vez, como voy con tiempo, decido parar y ver de qué se trata. Tal como imaginaba, y así lo indican los carteles que encuentro en la entrada, se trata de unas salinas de interior. El salobral de Ocaña se encuentra en el extremo nororiental de la provincia de Toledo, junto al límite con la Comunidad de Madrid. Es una extensa depresión cuyo fondo está ocupado por una salina. Esta depresión del terreno se rellena de agua gracias a los aportes de las lluvias y al flujo de agua de pequeños arroyos afluentes al salobral, que aparecen en los periodos de lluvia recogiendo las aguas de los cerros y de los montículos cercanos. El salobral de Ocaña representa un refugio para gran número de comunidades y especies alófilas propias de las zonas salinas continentales, sometidas a periodos de encharcamiento estacional, que después de la época estival aparecen secos y completamente cubiertos de eflorescencias salinas, debido a la intensa evaporación producida por las elevadas temperaturas estivales. En un medio tan específico, la adaptación de muchas especies y comunidades ha producido la especialización de muchas de estas. De manera que son pocos los enclaves de la importancia del salobral de Ocaña, donde se dé tan importante concentración de endemismos, especies amenazadas y comunidades integrantes de hábitats vegetales de protección especial. El salobral de Ocaña El salobral de Ocaña El salobral de Ocaña El salobral de Ocaña